En una capacitación virtual del IPCBA, el ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti consideró la imagen que tiene el sector sobre la sociedad y también se refirió a las estrategias comunicacionales de la producción cárnica. Lo que encaramos desde el IPCBA es una nueva onda del panel online que realiza el Instituto. En esta oportunidad queríamos ver un poco cómo está funcionando la imagen del campo en situación de pandemia y, por otro lado, ver algunos aspectos que están relacionados con lo que es sustentabilidad, con lo que es bienestar animal, con lo que es el tema de la faena, fundamentalmente por dos cosas. Nosotros estamos viendo que Argentina sigue siendo una sociedad carnívora, un 66% de la gente sigue manifestándose como una conducta alimentaria en donde el consumo de carne es la base, es carnívora adicional, pero hay un porcentaje de población que está creciendo, de segmentos por ahí más extremos, como los vegetarianos o los veganos, entre estos dos colectivos tenemos aproximadamente un 5% de población, y tenemos un 30% de flexitarianos que son aquellos que empiezan a disminuir el consumo de carne. Cuando vos empezás a ver también que es una sociedad que justamente en pandemia se va digitalizando cada vez más y que cada vez más todo lo que tiene que ver con las conversaciones en las redes sociales va penetrando cada vez más en cada uno de nosotros, nos interesaría saber también cómo puede llegar a evolucionar todas estas cuestiones que se hablan en las redes sociales y cómo puede llegar a influir en el consumo de carne a futuro. Esto que yo decía, Argentina es un país carnívoro, pero cuando vos los desagregás por distintos segmentos, pasan los más jóvenes, ahí encontrás justamente que hay más tendencias a estas nuevas conductas alimentarias. También se van volcando cada vez más a abandonar o a disminuir el consumo de carne a la cuna. En ese contexto es importante ver justamente, bueno, por ejemplo, yo te digo, la gran mayoría de los argentinos hoy no siente culpa cuando se envía un animal a faena. Pero sí esto pasa en los más jóvenes, ¿no es cierto? Yo te diría, el 61% no siente culpa, a nivel general, pero cuando vos te vas a analizar al segmento más joven de la población, a los centenials, un 50% está sintiendo culpa y un 50% no. Entonces, ahí es donde vos empezás a ver algunas diferencias y lo importante es de ver qué es lo que puede llegar a pasar a futuro. La otra cuestión es la imagen en general del campo y sobre todo la cuestión de cómo se lo está viendo desde el punto de vista de sustentabilidad. Hoy un 63% de la población está teniendo una imagen positiva del campo, lo cual esto puede estar relacionado con cómo se ha comportado el sector justamente durante la pandemia. Puede tener que ver también con un cambio o una maduración del sector, cómo empieza un poco a cambiar su estrategia comunicacional ante la sociedad. Puede tener que ver la misma situación de crisis y que mucha gente ve que el campo puede ser importante desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Hay varias razones que pueden llegar a explicar esto. Pero la realidad es esa, que la imagen hoy del campo, en líneas generales, es positiva, ¿no es cierto? ¡Gracias!